La familia Cerda Puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Ella esconde aquellas lágrimas Volverte Como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice esperame Que el tiempo pasará Que un año no es un siglo y yo Volverte Y que difícil es Vivir sin tu amor Vuelve, vuelve vida mía Y yo, con tu amor Yo volveré Por tu amor Por tu amor Migo Chimbo A que tú sepas que yo traigo mando junto a todos El mismo Crispy Haciendo algo que los otros típicos no pueden hacer Cantar y al final Oye, la mía Jack Jr. Es el mismo Crispy Con el compasón Lo sabrón Seguimos románticos, seguimos y vimos ¡Vámonos románticos! Te he prometido Que te he de olvidar ¡Cantando contigo! ¿Cuál? ¡No se oye! ¡Vengate pa' sentíte, ven! Sabiendo que mañana irás con otro Dice Yo no hablar, solo hablar por tu capricho Si yo sé que es por ti, a quien querer Dos o tres, siempre el mismo, ningún otro Pues contigo, conociste el amor ¡Arriba, amigo chico! Rafael Durán Romántica, capitán, capitán ¡Cobre el compasso! Maldita, maldita sea Por siempre, maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te cañen de repente Que te llora el corazón Que parezca lentamente Poco a poco, porque yo... Que te dio a olvidar Cuando has querido Yo te lo supe dar Todo el herido Aquí me dejas No vienes a un buen mañana Irás con otro Dime Yo nada, yo nada Por tu capricho Por tu capricho Por tu capricho Si yo sé Pensar a mí A quien querer Pa' mi gente de la línea No podrás Ser frente Por ningún otro Conociste el amor Conociste el amor Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Ay, oye, ¿por qué me hiciste esto? Cris, Cris Cocos, compasos, óyelo, ven a ver Allá en Roma Ven acá, ven acá, ven acá Oye, Arami Óyelo, Henry Tócalo pianito, gris, tócalo pianito Tócalo pianito, gris, tócalo pianito El flow Toca los pianitos, gris, tócalo pianito Tócalo pianito, gris, tócalo pianito Bitis Oye, Lenín Échate pa' ¡Mi cabello, sí, ven acá! ¡Muyo, 우y, wea! ¡Hi, ven acá! ¡Hoyó! ¡Hoyó! ¡Hoyó!